Shabbat shalom mis amigos, mis amigas. Hoy también es Shabbat, pues hoy también es Shabbat, hoy es Bikurim, hoy es la fiesta de las primicias, hoy resucita el Mashiach, hoy toma su poder, hoy es un mensaje profético e histórico de cómo Yahshua HaMashiach va a, se puede decir, emerger desde las profundidades de esa ballena, porque es la señal de Jonás de la que vamos a estar hablando hoy. Entonces van ustedes a comprobar un mensaje profético, un mensaje que de seguro va a edificar a muchos y que nosotros antes de nada también decir que no padecemos en lo más mínimo por estar pensando y meditando en la Torah de Elohim, porque la Torah de Elohim es lo que te saca del laberinto en el que han querido meternos. Entonces la Torah va a ser exaltada eternamente porque nos va a sacar de este laberinto, de muerte y de dolor. Así que pues toda rabá las gracias sean dadas a nuestro Elohim que nos ha dado una Torah de vida y una Torah para vida, ¿verdad? Entonces pues la Torah va a ser siempre referenciada y renombrada durante toda la eternidad porque estos hechos portentosos van a tener por supuesto eco eterno, ¿verdad? ¿Qué hechos portentosos? Pues estos que les vamos a explicar hoy de la voz y de la boca de Mijael, que el ministerio de Mijael es quien como Elohim, del ministerio del Dabela, del ministerio del Cordero como degollado. Un cumplicierto profético que para otros es inasumible pero que ya sé yo que el pueblo de Elohim está perfectamente al tanto del mensaje que estamos dando y estamos portando para la humanidad y para la liberación en estos días, en estos Yomin tan especiales, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con una alabanza profética y luego ya continuamos. Los padres que se dejen y los hijos que se dejen, que se arrepientan. de haber sembrado el terror es hora de que de que se llegue el terror al terror y es hora de ser demonio del demonio en el nombre de Yashu HaMasía 144.000 y de todas las naciones fueron abiertos fueron abiertos y los ardenes y todos podieron nacer Y son capacesco que Dios se tiene clubizado para calmar la vida de Dios, antes de que regalía del Señor. Para ser, el padre es un hijo, se reconcilie. Para ser, el padre es un hijo, se reconcilie. Para ser, el padre es un hijo, se reconcilie. Para ser, el padre es un hijo, se reconcilie. Para ser, el padre es un hijo, se reconcilie. Todo arrabato del esplendor para nuestro rojín. Su presencia reinará sobre todo imperio. ¿En serio? Cantaban aquel cántico, ¿verdad? Su presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Y es que ha llegado ese momento, ha llegado ese momento en que su presencia gobierne y disipe las tinieblas hasta dejarlas en nada, reducirlas a la nada, a lo que son, naderías. Entonces, ha llegado ese momento y el llamado del rojín es para todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír. Su gesed, su gracia, no se va nunca en contra de lo que enseñaron, de que ya se cierra la puerta, ya se pierde la gracia, ya no... No, él siempre está dispuesto a compadecerse cuando hay teshuva, cuando hay arrepenticierto, ¿verdad? Es necesario que reconozcamos dónde hemos estado metidos. Y hoy le vamos a seguir abriendo los ojos como Dabela, le vamos a estar abriendo los ojos de nuevo, sobre todo al cristianismo también. Bien, entonces vamos a estar con Bikurim, el yon de la resurrección de nuestro patrón Yashua HaMashiach. Hubo un momento durante principalmente el siglo XX, y repito que esto es el paso lógico de la humanidad, lo que no era lógico es el laberinto de estupideces en el que nos querían meter. Lo lógico es la salida en bien de este sistema de dolor y de muerte, ¿verdad? Entonces, durante principalmente el siglo XX, que fue quizá el siglo de mayor repercusión de ese humo que salía del pozo del abismo, del engaño, del engaño del dragón, al que ya vencimos en los cielos, por supuesto, y está vencido en la tierra porque Yashua HaMashiach nos lo ha entregado. Ahí les damos la razón al cristianismo porque está vencido, ¿verdad? Solo que a Mijael le toca luchar con sus malajín, con sus ángeles, ¿verdad? Y para que no se encuentre más lugar para el dragón y sus ángeles, como está escrito. Entonces, hubo un momento en el siglo XX donde el milagro pretendió sustituir a Elohim, al Elohim, que es Elohim de milagro, porque todo es milagro en el Elohim, el nacer de un niño, ¿verdad? La sonrisa de un niño pobre, todo eso es milagro, ¿verdad? Pero intentaron durante el siglo XX con ese humo del pozo que venía a invadir desde la bestia, a inundar las mentes, a ralentizarlas, a psíquicamente devorarlas, vampirizarlas, pues pretendieron sustituir a Elohim con el milagro en Mateo, en Mateo, Matiyahu, en Matiyahu 13, 12, 39, perdón, 12, 39, de Matiyahu, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yasuo HaMashiach, dice así, él, Yasuo HaMashiach, le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, esa generación mala y adúltera, cuya, cuya semilla está viciada, cuya palabra está trastornada, trastornada con mentira y verdad, está falseada en todos los sentidos, esa generación que falsea la verdad, la generación mala y adúltera demanda señal, demanda señal, pero señal verdadera, esa generación adúltera, incrédula, mala, demandaba señal, pero de parte del ojim, pero el ojim, dice, pero señal no le será dada, señal verdadera, sino la señal del profeta Jonás, del profeta Yona, entonces, sí tuvieron señales, pero señales mentirosos, mentirosas, porque ellos seguían a la mentira, y como querían señal, no se les dio señal, más que la señal del profeta Jonás, que luego, ahora vamos a entrar en qué es, pero partir de la base, de que demandaban una señal, y como esa generación mala demandaba una señal, no le fue dada de parte del ojim, le es dada de parte de Ha-Satán, del Satán, del adversario, ese es el que le dio lo que demandaban, lo que pedían, de verdad, que era ser engañados, con falsas señales, y por eso, les llevó a falsas señales, entonces, para muestra un botón, de todo este mover que hubo durante el siglo XX, desde sobre todo el pentecostalismo, que salió de Estados Unidos, y que todavía quiere invadir la mente de las personas y manipularlas, como muestra un botón, de lo que luego serían otros líderes, podemos nombrar hasta el día de hoy, pero, en la clase de nuestro Mashiach, no damos nombres, para que todo, para que a nadie le sea impedimento, para poder hacer Teshuvah, hacer arrepentimiento, arrepenticierto, entonces, mostramos como muestra un botón, que es Katherine Kuhlman, de la cual estuvimos hablando en otras enseñanzas, y esta va a resumir, lo que fue todo ese movimiento pentecostal, no solamente pentecostal, sino, en sí, cristiano usurpador, que, que ha venido a ser, luego a la postre, ese cristianismo usurpador, criptojudaísmo, llamado raíces hebreas o mesianismo, empezó, en esto, en estos moveres, de telepredicadores y demás, y ha desembocado en redes de mesiánicos, de raíces hebreas, que predican y quieren dar señal, con exactamente lo mismo que esto, que es esto, Kuhlman decía, que Elohim no quiere vasos de oro o plata, sino vasos dispuestos, aparentemente, esto sería ir contra el clasismo de la iglesia, ¿verdad? porque, porque diría, bueno, no quiere tanto, tanto traje, pero luego todo ha sido traje, y corbata, ¿verdad? Y postín, ¿verdad? En los púlpitos, pero aparentemente, esto es algo en contra de, del clasismo, pero detrás de esto, hay un satanismo, ¿por qué? Porque ella ya, en esto ya hace una declaración de intenciones, en nombre, en nombre de todo el cristianismo posterior, de todos los líderes pentecostales y cristianos, de los cuales ustedes tienen que huir, si me están oyendo, y todavía no, no están siendo sellados con la verdad, y renunciando a la mentira, renunciado a la mentira, que tienen que, 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 que dejar todo lo que sea bestia mentirosa, pues, lo primero que tienen que, que ver, es que, lo que decía, esta mujer, en nombre de todo el cristianismo, como decimos, carismático, actual, y precedente, decía que, lo que quería era vasos dispuestos, que no hacía distinción, de oro o plata, sino que vasos dispuestos, pero dispuestos, ¿para qué? Dispuestos a vaciarse, como ella misma, va a, a decir, en su propia biografía, luego lo van a decir, que ella se vaciaba, y que en un momento concreto, que ahora vamos a ver, se vació, claro, eh, vasos dispuestos, a vaciarse, ahí ya, sospechamos, del, del satanismo, que involucra, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2.20, segunda de Timoteo, 2.20, bendita, que esto sea nuestro Abba, dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, como es tan grande la casa, como es tan grande la tierra, pues además de utensilios de oro y de plata, que son, recordemos, metales nobles, también hay de, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, pero lo honroso, por supuesto, y el metal noble es la plata y el oro. Los otros utensilios, el oro y la plata representan nobleza, y los otros utensilios que nombra aquí, en segunda de Timoteo 2.20, son los instrumentos de deshonra, instrumentos de deshonra. Entonces esta Kuhlman y todos los que vinieron después del cristianismo, cediendo a la manipulación y a la mentira satánica, pues fueron vasos de madera y de barro, vasos de deshonra. Tenían que haber sido de oro, de plata, para ser utensilios de honra, pero fueron vasos dispuestos a vaciarse, por eso fueron de deshonra, fueron de deshonra porque la madera, dice quien tiene, este tiene madera, madera es carisma, el movimiento carismático. Esto fue un vaso de deshonra, y esto se lo digo a quien quiera escucharlo. Y el barro representa al hombre animal, al hombre natural, a ese hombre natural y hombre animal del que teníamos que librarnos, desprendernos, si queríamos llegar a lo elogiable, a Elohim. Y en segunda, no, en Romanos, perdón, siete, en Romanos siete, en Romanos siete, 22, 25, bendito sea nuestro Abba, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la Torah del Ojim. En ese hombre interior que es honra, que es oro y plata, se deleita en la Torah del Ojim, como hacemos nosotros, nos deleitamos, esto no nos cuesta, no nos cuesta trabajo. Nosotros disfrutamos meditando en la Torah del Ojim, y es que todo es Torah. De la Torah no se puede huir, porque todo es Torah. ¿Entienden? Se trata de deleitarte en la Torah, porque la Torah es lo que te va a sacar de todo atolladero, como nos está sacando. Por eso va a ser reverenciada siempre, eternamente, por su remanente, por sus escogidos. Entonces, y repetimos, todo es Torah, y sobre todo, todo lo que sale de la boca del Ojim. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la Torah del Ojim, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la Torah de mi mente. Se revela contra la Torah de mi mente. Entonces, tengo una Torah escrita en la mente, que viene a ser también la conciencia, la razón, el argumento, lo que hoy está satanizado como ego. ¿De acuerdo? Que vienen todos estos, todos estos que hablan en nombre de Katherine Kuhlman, y del culto de la manipulación, vienen a desacreditar, precisamente, esa Torah de tu mente, que es tu propia conciencia. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, bueno, para entender, me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, que está en mis miembros, que está en mis miembros de barro, que está en mis miembros de barro, porque mi componente es barro, pero mi mente está elevada, el ojim, ¿entienden? Entonces, el barro es hombre animal, hombre natural, es mente, la mente es hombre interior, la mente es hombre interior, se deleita en la Torah, la carne es el barro, y sirve a la ley del pecado. La carne es el barro, y sirve a la ley del pecado. A la deshonra, esa ley del pecado, a la que sirve es, a la deshonra, el pecado que está en mis miembros, a la deshonra, a la denigración de la mente humana, ¿entienden? Si en el cuerpo no hay problema, mientras que mi cuerpo sea, sea descansado en mi mente, ¿entienden? Pero si lo que quieren hacer es desprogramar mi mente, entonces mi cuerpo ya no sirve para nada, más que para vaciarme, como hacía Kuhlman, se vaciaba, se rendía, y entonces actuaban en ella, las fuerzas del surrealismo, las fuerzas satánicas. Entonces, esa ley del pecado, lleva a la deshonra, a la denigración de la mente humana, lo que vienen promulgando, esa desacreditación del ego, que el ego es tu propia conciencia, tu mente humana, lo que te redargulle, lo que te dice bien y mal, esa es la Torah, que está escrita en nuestros corazones, dice, dice, eso es deshonra, eso es madera y eso es barro, porque denigra a la mente humana, que es oro y plata, y esa mente humana, como hizo caso, de estos deshonrosos, de la deshonra, que querían deshonrar la mente humana, y que todavía quieren, en su rebeldía contra el ojín, caían de bruces, todos estos, caían de bruces, frente a esos altares de Molok, caían de bruces, cuando abandonaban su consciente, oraban por ellos, les imponían las manos, hacían allí su culto, su show, y caían de bruces, rindiéndose al inconsciente, al surrealismo, entonces, ante estos altares de Balak, de estos manipuladores, que querían vaciar a la mente humana, para que descansara en su, en ser utensilio de barro, de deshonra, de madera, de carisma, deshonrado, deshonrar a lo más sagrado, que es la mente humana, ¿entienden? Entonces, caían de bruces, frente a esos altares de Molok, esos shows televisivos, pentecostales, engaños, manipulaciones, que si echaba la chaqueta, que si se caía, que si la otra se caía, que si la otra danzaba como una serpiente, que si el otro se revolcaba, como si la otra, se le botaban todo, y bueno, entonces, Kulma, en nombre de todos estos, como digo, que para muestra es este botón, decía que era vendedora, como predicadora, decía que era vendedora, y todos estos son vendedores, ¿vendedores de qué? Traficantes de almas, son traficantes de almas, qué curioso, ¿no? Decir que eres vendedora, ¿qué vendes? ¿La verdad? ¿Será que vendes la verdad? Porque ser vendedora, cuando estás trabajando para el Todopoderoso, es sospechoso, ¿no? ¿Qué vendían? La verdad, ¿qué vendían? Traficaban con almas, en nombre de la bestia, y bajo la autoridad de la bestia, entonces, decía ella, que era vendedora, y que tenía que dar cuentas al gerente, el gerente de su empresa, de su sociedad anónima Satán, de su sociedad anónima Satán, tenía que dar cuenta del gerente, que es la bestia, y el antimachía. En segunda de Tesalonicenses 2.9, segunda de Tesalonicenses 2.9, bendito sea nuestro patrón, Yeshua HaMashia, dice así, pero la vamos a ver en la versión, en la versión he anotado yo aquí, Tesalonicenses, Tesalonicenses 2.9, versión NB, NBV, 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 nueva traducción, nueva, nueva Biblia viva, vamos a buscarlo de nuevo, segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2.9, y en la versión, en la versión, NBV, 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 aquí está, ahora, sale, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, bendito sea nuestro patrón, Yahshua HaMashia, que nos lleva a toda la verdad, 2.9, léela tu mientras ahí, cuando venga este hombre que evita la Torá, a Satán, le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Exactamente, cuando venga este hombre separado de la Torá, será para hacer toda clase de prodigios falsos, viene a decir, ¿verdad? Bueno, pues en la versión, Nueva Biblia Viva, dice, este malvado, que es el prototipo este, de para muestra un botón, un botón, Katherine Kuhlman, y todos los que vinieron después en el cristianismo, dice, este malvado, como prototipo también del inúcuo, que es el antimachíac, el papado, dice, ese malvado será instrumento de Satanás, pero Satanás, a su vez, es instrumento de nuestro Mashiach, porque va a hacer todo lo que, todo lo que tiene decretado que haga, y luego va a ser borrado y exterminado, entonces dice, ese malvado será instrumento de Satanás, todo ese poder bestia, todo ese poder de manipulación, con el cual han engañado al cristianismo, y al mesianismo, y a todas las religiones, pero sobre todo la parte que toca, de los que han tocado la Biblia, que son los que no son ignorantes, que han tenido, que se les juzgará conforme al marco de la Torah, porque han tenido Torah, entonces, ese malvado será instrumento de Satanás, y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales, y falsas maravillas, falsas curaciones, falsas sanaciones, falsos cultos de poder, que se rellenaban los dientes, que las muelas, que el oro, que a los plantillanos les ponían bien los pies, todo mentira, todas falsas maravillas, falsas maravillas, milagros, señales, pero ¿por qué se le dieron estas señales? Porque estas señales eran las que demandaba esa generación perversa, porque es una generación perversa, por eso necesitaba esas señales, y se le dio ese poder engañoso, lo mismo que ahora, están creyendo la mentira, entonces, en Kadrin Kuhlman, cuentan en su biografía, que en un momento, entra en un callejón sin salida, un callejón sin salida, que es este momento, también, en el cual no tienen salida, porque no saben para dónde tirar, porque están acabados como sistema bestia, entonces, en ese callejón sin salida, tiene una visión, y entonces es cuando se vacía, se vacía para que todos esos espíritus del error, y del averno, del humo del pozo del abismo, entrarán en ella, y a partir de ahí, es cuando más avivamiento tiene, ¿verdad? avivamiento de muertos, era todo eso, todo ese mover, entonces, dice, cuenta en su biografía, yo cuando me encuentre con mi creador, no sé qué, no sé cuánto, dice, yo le diré que lo intenté, ¿cómo que lo intentó? Porque sabe que han fracasado, porque saben que han fracasado, todo ese poder engañoso, que ya digo, desemboca en el mesianismo, y las raíces hebreas de hoy, dice ella en nombre de todos, lo intenté, lo intenté, quiere decirle a su dios que lo intentó, ¿por qué lo intentó? Porque no le sale, porque es, la mentira no puede ser verdad, no puede usurpar la verdad nunca, porque está escrito, ahora, ¿por qué cada vez, cada vez era menos lo que, lo que se predicaba Biblia, desde los púlpitos, desde los atriles, ¿por qué? Ahora vamos a ver, entonces, en el callejón sin salida se vacía, después del divorcio, y de decir toda su vida, su discurso fue este, yo creo en los milagros, si lo que tienes que creer, es en nuestro lohim, en el lohim, en Yasu HaMashiach, o por lo menos haber dicho en ese momento, si no estaba desvelado el nombre de Yasu HaMashiach, yo creo en Dios, ¿no? Pero no, dice yo creo en el milagro, ¿por qué? Porque lo que va, es a ser una generación perversa, que demanda señal, entonces dice, dice, yo creo en los milagros, como emblema de su fe, entonces se vacía para un surrealismo inspiracional, ya se mete, al vaciarse, esa mente se llena de ese influjo del pozo del abismo, de esos errores, de ese psiquismo, de esa manipulación, y entonces ya se inspiran, se inspiran como se inspiran, todo ese movimiento de la inspiración, que ya no tenía Biblia, cada vez menos Biblia, cada vez menos Biblia, y más inspiración, ¿qué era eso? ¿qué era eso? ¿qué era eso? Empieza a obrar, y ser famosa, con esas supuestas inspiraciones, que eran surrealismo, que era que se vaciaba, para que entraran todos, esos demonios informadores, informantes, confusionistas, y laberínticos, que todavía rebeldemente, quieren oponerse, al conocicierto de Elohim, entonces, por eso, en las iglesias, ya no querían, un escrito está, porque ya cogían la Biblia, y como tenían un pinganillo, de esa bestia, se puede decir, pues entonces, se explayaban, y hacían alarde, de que no necesitaban ya Biblia, de que ya podían discursar, de filosofías, de historias, de mil y una cosas, que no era un escrito está, y así, se aclamaban unos a otros, como héroes de la antigüedad, como auténticos nefilín, entonces, por eso, en las iglesias, ya no querían un escrito está, sino un desfile, de señoritingas, y señoritangos, que hablaban copiosamente, conectados, a un surrealismo fracasado, que como dijo ella misma, lo intentó, que intentó hacerse pasar, por el ojín, así es como la palabra de poder, y la profecía, fue sacada poco a poco, de las iglesias, y el milagro, sustituyó, a la búsqueda sincera, de el ojín, espero que todavía, haya esa sinceridad, para buscar verdaderamente, al ojín, para eso, tienen que desprenderse, de todos, de todas esas manifestaciones, y esas señales, satánicas, que principalmente, son satánicas, porque es mentira, porque es manipulación, porque son instrumentos, de deshonra, y lo que quieren deshonrar, es la mente humana, a través del discurso, de, de, en contra del ego, en contra del ser humano, entienden, entonces, ese poder, todo mentiroso, y engañador, por supuesto, se movió, en nombres falsos, en nombres de Jesús, que no es el nombre verdadero, e incluso, pero es que incluso, en este tiempo, con nombres verdaderos, nombre de Yasu, a Hamashia, para los, para, con mucho respeto, para los quechúas, para los indios quechúas, yechúa, en este último tiempo, incluso, con nombres verdaderos, pero en un ruag falso, en el mismo ruag, de los instrumentos, de deshonra, barro y madera, carismáticos, que querían imponerse, en las congregaciones, y hacer alarde, de imponerse, unos a otros, con psiquismo, con filosofías, con huecas sutilezas, no con un escrito está, y cuando daban, ese escrito está, era para manipular, entienden, porque si engañaban, con la Torah, ya tenían al mundo entero, ganado, pero no ha querido, elogir eso, verdad, entonces, por eso, ellos mismos dicen, lo intentaron, lo intentaron, están vencidos, Yasu, Hamashia, nos dio, nos lo dio, en la mano, a estos, a estos, pues, puercos disfrazados, verdad, dicen que son koshe, pero son puercos, igual, entonces, en este último tiempo, incluso con nombres verdaderos, pero en un ruag, en un espíritu falso, porque el ruag, es cohesión, el espíritu, es cohesión, ni siquiera es exactitud, de nada te vale decir, de memoria, toda la Torah, si eso no es, si no es la exactitud, si no es decir, 613 preceptos, si es la cohesión, el ruag, la cohesión, que, que, que seas capaz de, de vivir, entienden, esa es la verdad, la cohesión, no la exactitud, la exactitud, puede ser una cosa exacta, un número, exacto, pero ser mentira, igual, entienden, entienden, si la verdad, no está en el censo, la verdad, está en el poder, del ojín, quien es, quien constituye, el pueblo, del ojín, entonces, en un ruag falso, deshonroso, en un espíritu, sin cohesión, deshonroso, amalgamado, sincrético, de vasos, de mar, de barro, y de madera, que intentaron, mudar su piel, en este último tiempo, haciéndose pasar, que tenían Torah, a todo ese poder, malvado, y esa generación perversa, no se le dio señal de verdad, se le dio señal de mentira, para que creyera la mentira, lo mismo que hoy, en la misma situación que hoy, hasta que, hasta la señal de Jonás, que la señal de Jonás, si es para la amada, y para la ramera, igual, para que entiendan, a partir de esta señal, de Jonás, de que vamos a hablar ahora, serán ya, bifurcación, porque, para unos, para la amada, serán, serán señales, serán señales, y prodigios, del poder del ojín, manifestado ahora, in situ, pero, para ellos, para estos hijos, de la ramera, disfrazados, puercos disfrazados, de kosher, serán, ya, las plagas, lo que está siendo, las plagas, y para la amada, rescate, de su perversa generación, de la perversa generación, de estos manipuladores, de estos que se movieron, para deshonrar, la mente humana, ¿verdad? ahora, la señal de Jonás, que es la señal de Jonás, que nos ha empezado, diciendo, a esta generación perversa, no le será dada señal, sino, la señal de Jonás, ¿qué señal les estás dando padre, en este tiempo final? como antesala de la eternidad, Jonás 2.1, bendito sea nuestro patrón, y eso jamashía, Jonás 2.1, dice así, 2, 2.1, vamos a ver, si damos más, entonces, desde el 1, dice, entonces Jonás, oró desde el vientre, del pez, estando en medio, de mi angustia, clamé al patrón, y él me respondió, estando yo cerca de morir, te pedí ayuda, y tú, patrón, oíste mi súplica, me arrojaste a la profundidad, desde el mar, me hundí a las corrientes, de las aguas, y tus olas tempestuosas, pasaron sobre mí, entonces dije, he sido arrojado, de tu presencia, cómo será posible volver, a visitar tu templo, de Jerusalén, las aguas me rodearon, y la muerte estaba cada vez más cerca, estaba yo lo más profundo, y las algas se enredaban a mi cuerpo, pero, lo que hemos de notar, es que estuvo tres días, y tres noches, Jonás, en el vientre del pez, entonces, ese gran pez, déjame el Sheferdabar, al favor, que tengo que mirar ahí, entonces, esa señal de Jonás, por supuesto, que la vamos a entender hoy, porque nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Eterno, desvela, a sus siervos, primero, 12,9, de desvelaciones, 12,9, dice así, el gran Tanín, que es un cocodrilo, un chacal de mar, ese gran pez, ese chacal de mar, que es ese gran pez, en el que estuvo Jonás, dice, esa es la señal, el gran chacal de mar, fue derribado, la Nahash, serpiente antigua, que también es nombrado, el calumniador, hija Satán, el engañador, del mundo entero, fue arrojado, a la Eres, a la tierra, y sus mensajeros, fueron derribados, con él, y, ya, le queda muy poco tiempo, ya, para ser, totalmente exterminado, entonces, no hay que temerles, porque, se han chantajeado, unos a otros, y han pactado con el diablo, por meterse miedo, unos a otros, con el poder de la bestia, de la antimachía, entonces, ese, ese chacal de mar, es ese gran pez, en el que estuvo Jonás, y, en primera de Corintios, 15, 9, en primera de Corintios, 15, 9, dice así, en primera de Corintios, o segunda de Corintios, vamos a estar mirando, Corintios, en Corintios, 15, 9, dice, porque yo soy el menor, de los sholiahim, de los discípulos, indigno, de, llamarme, emisario, porque perseguí, a la cajal de Yahweh, pero por la jesed de Yahweh, soy lo que soy, y su jesed hacia mí, no fue en vano, por el contrario, he trabajado más arduamente, que todos, a pesar, de que no fui yo, sino la jesed de Yahweh, conmigo, pero a lo que, a lo que, a lo que vamos, es que dice, pero si ha sido proclamado, que el Mashia, fue resucitado, de los muertos, como es que algunos, de ustedes, están diciendo, que no hay tal cosa, como la resurrección, de los muertos, pero bueno, esto ya, nos metería, en, en otro, en otro pasaje, que no, que no viene a cuento, ahora mismo, vamos, pero a lo que vamos, para, para no, para que nadie, se equivoque, ni se vaya por otro lado, a lo que queremos, plasmar, y decir, y anunciar al mundo, Meshem Yashua HaMashiach, entonces, ese chacal, ese pez, en el que, había de estar Jonás, representa, esos tres días, que es, a lo que yo iba, con ese texto, de Corintios, solo que no lo habré, anotado bien, porque, el pasaje de Corintios, que buscaba, era, de que, de que, dice que, estuvo, nuestro Mashiach, durante, resucitó al tercer día, verdad, eso es, eso es lo que yo buscaba, en Corintios, entonces, entonces, se levanta, al tercer día, Yashua HaMashiach, lo mismo que Jonás, entonces, esa es la señal, la señal de qué, la señal de Bikurim, la señal de la resurrección, del Mashiach, en segunda de Pedro, 3, 8, 10, en segunda de Pedro, 3, 8, 10, dice, dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para el patrón, un día es como mil años, y mil años como un día, el patrón no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepenticierto, pero el día del patrón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, entonces, es, en ese baremo profético de un día por mil años, pues la señal de Jonás que se le daría, tanto a la ramera como a la amada, para que la viera, para que todos la vieran, dicen, no se les dará señal, más que la señal de Jonás, y esa señal de Jonás, es hoy, que resucita en Bikurín, nuestro Mashiach, al tercer día, al tercer Yom, al tercer día de Pesach, al tercer Yom de Pesach, se produce ese levantarse, levántate, levántate patrón, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia, tu presencia reinará, sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará, gobernará, sobre todo principado, entonces, en este tercer día, esa señal la estamos viendo todos, la ramera y la amada del Mashiach, entonces, es el tercer día, después, ese tercer día, después, del deicidio ilustrado, porque, porque, ese deicidio ilustrado, lo ha abarcado todo, desde el fariseísmo, en estos dos mil años, ha abarcado todo ese fariseísmo, toda esa hipocresía, toda esa ramera, toda esa bestia, lo quería abarcar estos dos mil años, para no dar al Mashiach a las naciones, para que la ballena, no se reventara por dentro, ese chacal marino, y no diera al Mashiach a las naciones, pues, querían que nunca pasara, pero, al tercer día, Bikurín, se levanta nuestro patrón, se levanta, para juzgar, a la tierra, Hechos, 17, 30 al 31, Hechos, 17, 30 al 31, dice, pero el Ojín, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque la ignorancia era, no haber conocido esta verdad, esta desvelación, pero el Ojín, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, este es el mensaje, ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, no sabíamos lo que nos había aliado, no sabíamos de la hechicería, de la hechicería pentecostal, cristiana, mesiánica, de raíces hebreas, de todo el mundo que ha predicado mentira y engaño, no sabíamos, ha pasado por alto, ha hecho Pesach, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan, en lugar de vernos a nosotros como los perseguidores de la iglesia, lo que tienen que vernos es que les estamos anunciando la verdad, para que, para que esos tiempos en los que han estado ignorantes, ya dejen de contarles, si insisten en el pecado, pues ahora sí les va a contar para perderse eternamente, tienen que abandonar esa ignorancia y afianzarse y agarrarse de la verdad, la verdad es que les han mentido a todos, que han hecho sobre ustedes hechicerías, para que no despertaran nunca, ¿verdad?, para que el masíac no se diera a las naciones, ¿verdad?, entonces, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, un yon, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, por aquel varón a quien designó, repetimos, dando fe, dando emuná, firmeza, convicción, confianza, conciencia, no desprogramación, no deslaminar al hombre en su ego, separar la carne del cuerpo, el alma, el alma sacarla del cuerpo, en cuanto a que el alma no se considera cuerpo, sino que el alma se entiende como un fantasmita que se va volando, no dando convicción de que el alma es el cuerpo, pero el cuerpo separado del ojín solo son miembros, barro, deshonra, entonces, dando fe, confianza, convicción a todos con haberle levantado de los muertos, bendito sea nuestro patrón, yashua jamashíac, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, dando emuná a todos, con haberle levantado, aquí en a yashua jamashíac, de los muertos, y juan yohanan 5.24, ya para acabar, juan 5.24, dice, de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra, y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá una condena, mas ha pasado de muerte a vida, entonces, ese varón que resucitó, nuestro patrón, yashua jamashíac, y ese varón que designó, en Hechos 17.30 al 31, lo vamos a leer en esta versión, Hechos 17.30 al 31, dice, en el pasado el ojín pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares, que se vuelvan a él de sus pecados, pues él tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada, y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado, por medio de un hombre que ha designado, ahora, dice que ese hombre, lo que dice es que ese hombre, y él ha dado pruebas públicas de esto, habiendo resucitado a este hombre de entre los muertos, a este hombre de entre los muertos, designado, designado para que el ojín juzgue la tierra habitada, con justicia, juzgará la tierra habitada, y lo hará justamente por medio de un hombre que ha sido designado, que ha levantado a este hombre, resucitado de los muertos, pero es que los muertos éramos todos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por supuesto vivimos, porque el que tenía que resucitar de los muertos, es nuestro patrón Yasuo HaMashiach, que es Bikurín hoy, que hoy resucita, entonces todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces dice, en el 24 de Yohanan, Juan dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, sudabar de poder, el que dice escrito está, y con eso combate a las tinieblas, cree al que me envió, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condena, mas ha pasado de muerte a vida, así que espero que se haya entendido esto, frente a esas dificultades que se levantan, pero que para nosotros son una cosa cotidiana, que no se preocupen lo más mínimo, porque estamos en Shalom, y que pues siempre el adversario va a intentar levantar impedimentos, pero esto está ganado, ¿por qué? porque el que tuvo que resucitar, resucitó, y nos ha pasado de muerte a vida, vivimos juntamente con él, entonces, Shalom a todos, Shabbat Shalom en este Bikurín, besos y abrazos para todos y todas, otra prédica al servicio y como ofrenda para nuestro patrón Yashoja Mashiach, en este precioso Bikurín. Shabbat Shalom a todos, amada del Mashiach, besos y abrazos.